Bueno, pues, mientras tanto, vámonos a otros detalles, a un año del trágico accidente de la línea doce del metro, continúan los peritajes sobre las causas del colapso, y para profundizar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Martí Batre, secretario de gobierno de la Ciudad de México, a quien le agradezco muchísimo esta entrevista para Canal Catorce. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues. Saludo a la audiencia de Canal Catorce. Muchas gracias. Secretario, ¿cuál es el tema con esta, con el peritaje que se está realizando, este tercer peritaje de la empresa DNV? Comentan que no fue la metodología que se había planteado en un inicio, conforme se había realizado en los primeros, en la primera y en la segunda entrega. Amplíenos, por favor, un poco en qué consiste este tema. Muchas gracias. Para empezar, habría que decir que hay un peritaje que se hace de manera legal que lo realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ese es el peritaje que tiene fuerza legal, es el peritaje que es vinculante, es el peritaje al que finalmente tiene que obedecer la autoridad. No obstante ello, el gobierno de la ciudad, buscando ahondar en la verdad exhaustiva de lo ocurrido aquel día, aquella fecha, contrató a una empresa externa con el objetivo de hacerse llegar más elementos. La contrató por tener una determinada metodología. Al gobierno de la ciudad le gustó esta metodología que tenía esta empresa y por eso la contrató. Esta empresa DNB comenzó con una primera investigación, con una investigación inicial, dio un primer reporte y lo que decía la empresa DNB iba coincidiendo con lo que iban analizando los peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, que había una falla en el diseño y en la construcción de este tramo elevado de la línea 12 del metro. No obstante, se entregó después un segundo reporte, pero al prepararse el tercer reporte, hay un cambio en la metodología que está siguiendo esta empresa. Y en ese cambio de metodología nos encontramos con diversas inconsistencias, con la aparición de personajes que tienen claros conflictos de interés en el asunto porque son adversarios políticos del gobierno de la ciudad, del gobierno federal también, y aparecen ahora como asesores de la empresa DNB. En estas inconsistencias encontramos, por ejemplo, el hecho de que no se tomó en cuenta el análisis espejo que se realizó en otro tramo de este metro elevado de la línea 12. Y en ese análisis de espejo se encontraron fallas muy similares a las que se encontraron en el tramo que se derrumbó. Por ejemplo, pernos que no se colocaron o pernos que no se soldaron. Fallas de este tipo que dieron lugar a la caída de este tramo elevado de la línea 12 del metro de acuerdo a las iniciales investigaciones. Sorprendió mucho que no se tomara en cuenta por parte de la empresa DNB este análisis espejo y también el cambio de metodología que se estaba siguiendo. Por parte de la Secretaría de Protección Civil se hicieron una serie de observaciones muy precisas a los informes preliminares que presentó esta empresa. Por eso, desde hace dos meses, la propia jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo severas observaciones a la empresa DNB y señaló que había por lo menos conflictos de interés que se estaban manifestando y por otra parte que había un viraje, un cambio en la metodología que se estaba utilizando en las investigaciones. Esto no es de ahorita, esto tiene dos meses. Ahora resulta curioso cómo en el aniversario de estos hechos, al cumplirse un año de estos acontecimientos, aparece un dictamen o un reporte, un tercer reporte de la empresa DNB que ya no es la continuidad o el desarrollo de las primeras investigaciones, que no es lo que se trata de presentar como causa raíz, sino que es un ramillete de posibles conclusiones. No ayuda este tercer reporte porque no nos permite tener una conclusión contundente y definitiva, sino da lugar a diversas lecturas y entre otras a una lectura política, una lectura politizada que es manejada desde la propia empresa DNB, pero también por otros actores que curiosamente no forman parte de este contrato bilateral entre gobierno y empresa DNB, pero hacen alusión a resultados que no deberían conocer en teoría. ¿Por qué? Porque no forman parte de este contrato. ¿Cómo es que senadores de la oposición aluden a los resultados de este tercer reporte? ¿Cómo es que los conocen si es que los conocen? Y qué casualidad que al mismo tiempo que aparece este tercer reporte, viene una estrategia política en contra de la jefa de gobierno desde organizaciones como Mexicanos por la Corrupción de Claudio X. González, senadores de oposición, congresistas locales que tienen la misma narrativa. Eso confirma lo que ya se venía diciendo hace dos meses, que había un conflicto de interés en quienes estaban llevando a cabo la última parte de las investigaciones. Y el área técnico, el área técnica, el área de ingeniería, el área científica que estaba realizando las primeras investigaciones, prácticamente es desplazada por otro tipo de personajes de la propia filial nacional de la empresa DNB, que dan lugar a introducir con calzador una interpretación o una conclusión, entre otras, a la par que se manejan otras, que induce a este manejo politizado en contra del gobierno de la ciudad. Hay entre las inconsistencias, no sólo esta que he mencionado, sino que en este tercer reporte se dice, por ejemplo, o se sugiere, que se podía advertir y podía darse cuenta de que venía, había una falla estructural a través de mecanismos o instrumentos como el Google Street o el Google Maps. Esto es completamente frívolo, es decir, es ajeno a cualquier rigor científico que se debe llevar a cabo en investigaciones de este tipo. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad desestimó en esta última etapa los trabajos realizados por la empresa DNB y rechazó una y otra vez el último reporte. Esta empresa puede decir que se entregaron los trabajos, que ya terminó, que se hizo el estudio, pero eso no les toca decir a ellos, porque finalmente quien los contrató es el gobierno de la Ciudad de México y es el que tiene en sus manos la posibilidad de calificar si recibió o no el trabajo por el cual se contrató a la empresa DNB. Secretario, y al respecto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya sabemos que está en la rescisión del contrato de esta empresa DNB, pero los peritajes que se están realizando las investigaciones dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿en dónde van encaminadas? Y también, si nos puede comentar brevemente, ¿cómo va la rehabilitación de la línea 12? Bueno, ¿qué va a pasar? Se encargó al área jurídica del gobierno de la ciudad, a la consejería jurídica, esta revisión de este contrato, el análisis de la rescisión del mismo, de posibles demandas que se presentarían, todo esto lo verá el área jurídica del gobierno de la Ciudad de México. Pero en todo caso, para el gobierno de la Ciudad de México, no es relevante ya el trabajo que presenta la empresa DNB, ya no es lo que, por lo que se contrató a esta empresa. En todo caso, pues era un trabajo complementario, complementario, como decía, además, pues no tiene una fuerza jurídica, no es un trabajo institucional, y era solamente un trabajo complementario, y se apoyará el gobierno, pues en aquel trabajo de investigación, que sí tiene una fuerza jurídica, y que es un trabajo profesional, que se tiene que hacer por ley, que es el que realizan los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es finalmente, pues la parte jurídica, formal, que tiene fuerza vinculante en esta investigación que se realiza. Ahora bien, también, y por otro lado, ya las áreas propiamente de obras financieras del gobierno de la ciudad, anunciarán cómo se van desarrollando los procesos de obra de este tramo, pero no quisiera yo señalar que también en un área muy sensible se ha trabajado, que es la atención a víctimas, de manera muy personalizada, se designaron a funcionarios que se encargaron de atender a cada una de las víctimas, a cada uno de los familiares de las víctimas, en todos los sentidos, es un modelo de atención integral a las víctimas, que no se nos olvide que esto es lo más importante, que las personas son lo más importante en acontecimientos como, acontecimientos como este, que impactaron a la Ciudad de México. De acuerdo, secretario Martí Batres, muchas gracias por esta entrevista para Canal 14, por supuesto estaríamos pendientes del desarrollo de la investigación y de lo que ocurra con este lamentable accidente de la línea 12 del metro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos.